... ...están viendo imágenes de los galardonados... ...con las medallas de oro a el mérito de las Bellas Artes 2017... ...un acto que ha tenido lugar esta mañana... ...en el Palacio de la Mercedo... ...en seguida les contamos todos los detalles... ...pero vamos ahora con otros titulares del día... ...Pedro García, Juan Hidalgo y Salvador Secillan... ...han informado esta mañana... ...sobre los peligros que conlleva la ludopatía... ...una de las mayores lacras sociales... ...y por ello el Ayuntamiento está trabajando... ...en una ordenanza para regular la publicidad... ...y la actividad de los salones de juego. Este domingo la Plaza de la Corredera... ...ha acogido la elección del Sultán y la Sultana 2019... ...un acto con el que se da el pistoletazo de salida... ...al Carnaval de Córdoba. El Córdoba Club de Fútbol volvió a perder... ...este fin de semana en casa por 1-2 ante el Granada... ...los de Curro Torres se adelantaron a los dos minutos... ...con un gol de Andrés Martín... ...pero vieron como el conjunto nazarí... ...que se remontaba el partido en tres minutos. Esta mañana Pedro García, primer teniente de alcalde... ...Juan Hidalgo, delegado de Asuntos Sociales... ...y el presidente de Acoger, Salvador Secilla... ...han informado sobre la ordenanza... ...en la que está trabajando el Ayuntamiento de Córdoba... ...para reducir la publicidad de los salones de juego... ...y de la actividad en sí. La ruleta, las tragaperras, el póker... ...juegos que a primera vista no parecen perjudiciales... ...son objeto de destrucción de familias... ...y se les dedica tiempo y dinero en exceso... ...el Ayuntamiento de Córdoba ha alertado sobre esta lacra... ...y ya están trabajando para frenar la situación. Dos ordenanzas son las que están en marcha... ...una, la de publicidad, que regula por ejemplo los moopings... ...que regula la estática... ...no, como por desgracia, como han comentado... ...tanto Juan como Salvador... ...la de los grandes medios de comunicación de masas... ...que es donde está realmente el problema... ...y luego una ordenanza que regule la otra parte... ...la que tiene que ver con la actividad. Quieren trabajar con la publicidad... ...sobre todo en las zonas más vulnerables... ...para ello pedirán competencias también a la Junta... ...para que se regule esta situación... ...tanto en Córdoba como en Andalucía... ...la petición es, unos anuncios menos agresivos... ...pedir a las celebridades que no participen... ...en este tipo de anuncios... ...y estudiar la zona de apertura de los salones de juego... ...ya que... ...la zona de juego que es lo que se viene denunciando... ...los salones de juego cada día lo están poniendo... ...más cerca de los centros de enseñanza y colegios... ...por qué, por caer gancho". El año pasado se abrieron 19 nuevas salas de juego... ...y cada vez son más... ...y según el presidente de ACOGER... ...son 300 las familias tratadas por ludopatía en Córdoba. Repito, porque la ludopatía es una enfermedad... ...entonces tenemos que tratarla como tal... ...tiene que ser una cuestión de salud, de sanidad... ...y no podemos permitir... ...y tenemos que poner coto a la situación... ...que actualmente se está creando... ...y está totalmente regularizada... ...y está bueno pues... ...como lo estáis viendo todos los días ¿no?... ...una falta de responsabilidad. El Ayuntamiento de Córdoba ha comenzado esta iniciativa... ...y presionará y pedirá a la Junta competencias... ...para regular la actividad y la publicidad... ...de estos espacios... ...a los que puedes entrar... ...pero no sabes si podrás salir. Los Reyes de España han presidido este lunes... ...en Córdoba el acto de entrega de las medallas de oro... ...al mérito en las Bellas Artes 2017... ...en máxima expectación... ...a la llegada de don Felipe y doña Leticia... ...y también a la llegada de los galardonados... ...que son auténticos embajadores... ...de las artes españolas. Los han podido ver por Córdoba en la cena de recepción... ...el pasado sábado en Bodegas Campos... ...y también los han visto de nuevo esta mañana... ...en el Palacio de la Merced. Se trata de los galardonados con las medallas de oro... ...al mérito en las Bellas Artes... ...el artista Luis Eduardo Autel... ...cantautor José Luis Perales... ...el actor Andy García... ...chiquito de la calzada título póstumo... ...el director de fotografía José Luis Alcaine... ...el actor Juan Echanove... ...la bailadora Eva Yerba Buena... ...en los grupos de Hombres G y Maná... ...y el compositor Alberto Iglesias... ...además del dibujante Andrés Errábago, el roto... ...también están entre los galardonados... ...el cocinero José Andrés... ...el interiorista Pascua Ortega... ...la cantante Lolita... ...la actriz María Luisa Merlo... ...el torero Damaso González Carrasco... ...a título póstumo... ...el traductor Miguel Sáenz Sagaseta... ...el escritor Jordi Serra y Fabra... ...la artista César Herol... ...la restauradora María Paz Navarro... ...la promotora cultural María del Carmen Mateu... ...los arquitectos Fuenzanta Nieto y Enrique Sobejano... ...el matrimonio de mecenas María Isabel Ruiz... ...y Óscar Alzaga... ...y la paisajista Consuelo Martínez Correcher... ...los premiados han estado arropados... ...por numerosas personalidades del mundo del arte... ...y la cultura, representantes institucionales... ...y el cariño de muchos de los asistentes... ...que se han acercado hasta el Palacio de la Merce. ...y porque no suelen ocurrir cosas así de este calibre... ...aquí en Córdoba, ¿no?... ...entonces la ciudad se vuelca, sí. ...que la ciudad debe sentirse orgullosa, ¿no?... ...de que aquí se entreguen las medallas, ¿no?... ...de Bellas Artes... ...y bueno, pues mira, la respuesta del público... ...y de la gente es maravillosa, ¿no?... ...o sea, que hay un buen ambiente... ...y yo aunque no soy cordobés... ...casi ya, que estoy aquí casi más tiempo... ...que en mi tierra, pues bueno, pues muy contento también... ...hera sido, por supuesto". Un acto presidido por su Majestad de los Rayos de España... ...Don Felipe y Doña Leticia... ...que eran recibidos minutos antes de la entrega... ...por el Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao... ...además del Presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno... ...la Presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet... ...y la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio... ...ante otras autoridades. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Desde horas antes han sido muchos los cordobeses y cordobesas... ...que se han acercado para ver a los galardados... ...y a su Majestad desde los Reyes de España. ¡Ah, pues muy bien, está muy bien! Está muy bien, nos ha gustado mucho. Sí, pero a lo mejor cuando salgan, no... ...porque como ahora van más pillados de tiempo... ...por el acto y tal, a lo mejor cuando salgan... ...que van más relajados, pues ya se pasan a saludar, no sé. Ha tenido un momento aquí, se ha parado con nosotros... ...y nos ha saludado todo el mundo... ...a todos los que nos hemos congregado aquí... ...y la verdad es que ha tenido muchos detalles... ...con toda la gente, saludando y estando un rato con su ente. Guapísimos, como siempre hija mía, tienen un estilazo... ...además que tenemos un pedazo de Rey, eh... ...es que no se puede aguantar el pedazo de Rey que tenemos. Cabe destacar las fuertes medidas de seguridad... ...que acordonaban el Palacio de la Merced. Y he estado pendiente del dispositivo de seguridad... ...de guardias civiles, de policías... ...y sinceramente hacen una labor encomiable... ...y creo que hoy se les debe reconocer también a ellos... ...su trabajo y su esfuerzo constante... ...para que todos los ciudadanos podamos disfrutar... ...de momentos como este. En su discurso el Rey de España ha alabado las bondades de Córdoba... ...asegurando que es una de las ciudades más bellas... ...y con una de las historias más fascinantes de Europa... ...asegurando que no es extraño que tenga el récord... ...de contar con cuatro declaraciones... ...como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Y este domingo la Plaza de la Corredera... ...ha acogido la elección del Sultán y la Sultana 2019... ...un acto con el que se da el pistoletazo de salida... ...al Carnaval de Córdoba... ...Moisés Carrasco y Cristina García... ...recibieron entre lágrimas de emoción ese nombramiento... ...y tras él tuvo lugar la tradicional Salmoreja. La cuenta atrás para vivir el Carnaval ha comenzado... ...este domingo la Plaza de la Corredera... ...ha sido testigo por primera vez... ...de la elección del Sultán y la Sultana. Sultana del Carnaval de Córdoba del año 2019... ...Cristina García, fuerte aplauso. Nuestro Sultán 2019, Moisés Carrasco... ...un fuerte aplauso para él. Moisés Carrasco y Cristina García, Sultán y Sultana del Carnaval 2019... ...no pudieron disimular su emoción. ...por su parte los Sultanes Elegancia 2019... ...son Carmen López y José María Pérez... ...mientras que los Sultanes Simpatía... ...son Raquel García y Alejandro Aguilar. Tras estos nombramientos tuvo lugar la tradicional Salmoreja... ...que organiza la Peña de los Castrati... ...y con ello se dio el pistoletazo de salida... ...al Carnaval, que dará comienzo mañana martes 19 de febrero... ...con el concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba... ...que se desarrollará hasta el 1 de marzo en el Gran Teatro. Habrá 56 formaciones participantes, 4 más que en 2018... ...de las cuales 26 son de Córdoba, 23 de la provincia... ...y 7 de otros puntos de nuestro país como Madrid. Y esta tarde la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio... ...ha recibido en el consistorio al presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Mamoreno. Durante la reunión entre ambos representantes... ...se han planteado iniciativas en seis bloques... ...para marcar una hoja de ruta fundamentalmente relacionada... ...con la actividad económica y con el desarrollo de la ciudad... ...que tienen que ver con el transporte y la movilidad... ...con la infraestructura, con todo lo que tenga que ver... ...con el desarrollo económico y muy especialmente... ...con la economía del conocimiento y la digitalización... ...así como con el ámbito sanitario y el educativo. Dicha hoja de ruta según la alcaldesa se desarrollará... ...no directamente con él, sino con sus consejeros y consejeras... ...y a su vez con sus delegados y delegadas en la provincia. Córdoba ha sido la quinta provincia andaluza... ...que visita al nuevo presidente de la Junta... ...tras haber recalado previamente en Sevilla, Málaga, Cádiz y Jaén. Y en Córdoba ahora después de este informativo recibimos... ...al gerente del Consejo Regulador de la denominación de origen... ...Montilla Moriles, Enrique Garrido... ...para conocer todos los detalles del congreso... ...que se llevará a cabo en Madrid... ...y donde se unen los vinos históricos de Andalucía... ...para potenciar su imagen de marca. En Córdoba ahora a partir de las nueve de la noche... ...tenemos a Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador... ...de la denominación de origen Montilla Moriles... ...y es que entre el 1 y el 3 de abril... ...las denominaciones de origen de Andalucía... ...se unen en el primer congreso internacional... ...de vinos históricos de nuestra tierra... ...y lo harán para promocionar la imagen de marca... ...a nivel nacional por primera vez unidos... ...vamos a conocer todos los detalles de este congreso... ...en Córdoba ahora, a partir de las nueve de la noche. Y como maravillas de la enología... ...lo que tenemos que hacer es posicionarnos juntos... ...posicionarnos cada uno a nivel particular... ...por supuesto que tenemos nuestros planes de promoción... ...pero eso nos quita para que determinadas acciones... ...como esta, las hagamos en común. 40 cazadores de priego de Córdoba... ...han participado este fin de semana... ...en la búsqueda del hombre de la localidad desaparecido... ...hace más de una semana... ...todos los detalles sobre esta y otras noticias... ...en nuestro resumen de la actualidad. Más de 60 fiscales de seguridad vial de España... ...y expertos de distintas ciudades... ...como Madrid o Barcelona... ...asisten en Córdoba desde hoy... ...y hasta el próximo miércoles... ...a las primeras jornadas nacionales de movilidad sostenible... ...en ellas se abordan desde el cumplimiento de las normas... ...y las ordenanzas municipales... ...a la nueva situación generada en las calles... ...con los patinetes eléctricos. 40 cazadores federados del Coto Valdeinfierno de Priego de Córdoba... ...han colaborado este fin de semana... ...en el operativo de búsqueda... ...para localizar a Pedro Campaña Aguilera... ...el vecino de la localidad cordobesa... ...desaparecido en la madrugada del pasado 10 de febrero... ...y que fue visto por última vez... ...en el paraje a 3 kilómetros del municipio... ...el operativo que ha contado con numerosos voluntarios... ...no ha finalizado con éxito... ...se sigue buscando a este varón de 62 años... ...que vestía chanda azul cuando desapareció. Esta mañana el rectorado ha acogido el concurso High Score Science... ...un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia... ...para dispositivos móviles cuyo objetivo es... ...aumentar la cultura científica de sus usuarios... ...de un modo divertido... ...estudiantes de educación secundaria... ...de cuatro centros educativos de Córdoba... ...han participado en esta original iniciativa. Pozo Blanco se encuentra de luto por el asesinato... ...del misionero salesiano Antonio César Fernández... ...el pasado viernes en la frontera sur de Burkina Faso... ...cuando regresaba a su comunidad en Muagadugú... ...junto a otros dos religiosos que pudieron sobrevivir al asalto... ...el religioso recibió tres disparos... ...dante un ataque yihadista... ...la familia espera la repatriación del misionero asesinado... ...para la que aún no hay fecha prevista. El secreto de una buena cocina es hacerlo con amor... ...a fuego lento y con un buen aceite... ...lo dice Isabel Vidal... ...recién nombrada señora de la Taberna 2019... ...una distinción que otorga el Aula del Vino... ...desde el año 2011... ...y con el que se pretende reconocer la labor de las mujeres... ...al frente de este tipo de establecimientos. Isa, como le gusta que la llamen... ...regenta junto a su marido Manuel... ...desde hace más de 30 años... ...la cafetería Jormán... ...situada en la calle Alonso de Burgos... ...en pleno centro de Córdoba... ...un local pequeñito de ambiente familiar... ...donde todo el que va, repite. Son muchos años... ...hacemos comida tradicional... ...los lunes hacemos cocidos... ...con su hierba buena... ...con toda la pringada... ...con carne de morcillo... ...que le da una gelatina muy buena al cocido... ...con la corteza salada, con el añejo... ...con el tocino ibérico... ...eso... ...no están todos los cocidos iguales... ...si no se hacen así. Los martes hace faves... ...los miércoles albóndigas o lentejas... ...el jueves arroz... ...los viernes sus famosas croquetas... ...y luego están los platos estrella. Los rabos de toro... ...el que lo prueba dice que son muy exquisitos... ...los callos... ...no sé si lo habrás visto... ...en las redes sociales... ...que son los que llevan... ...el gato al agua... ...los callos, está todo el mundo con los callos... ...yo, para no gustarme... ...hay que ver lo bueno que dice que están... ...que yo no te garantizo que están buenos... ...a mí no me gustan los callos... ...no sé por qué... ...las manitas también... ...y en eso no hay otra... ...flamenquín... ...la carne con tomate... ...hoy he hecho una carne con tomate... ...del cuello... ...de ternera... ...con cebollita, su pimienta... ...y está exquisita, exquisita. Isa proviene de una familia numerosa... ...ayudaba a su madre en la cocina desde muy pequeña... ...y esa pasión la ha llevado a día de hoy... ...a ser la señora de las tabernas 2019. La cocina es una cosa muy grande... ...porque es que de ahí... ...es que todo, si tú verás... ...se basa en comida... ...tú, queda aspargo, vamos a quedar a comer... ...queda algo, todo... ...entonces, la cocina es una cosa que cuando la haces... ...te encuentras muy satisfecha... ...y cuando terminas el plato... ...y se lo pones al cliente... ...y muchas veces le dicen a mi marido... ...está tú más ahí, dile que salga... ...que me aplauden como una artista... ...a mí eso me da casi vergüenza... ...porque no creo que es para tanto... ...pero dicen que sí, es para eso y para más... ...y estamos encantados". Una cocina que enamora... ...y cuyo principal secreto es... ...el fuego lento... ...sin olla express... ...haciéndolo lentamente... ...y el aceite de oliva que no falte... ...no hay otro secreto... ...el aceite de oliva es que es pimordea yo... ...es que fulano utilizan... ...que si de almendra... ...que si de irazón... ...yo no quiero nada más que aceite de oliva... ...no me de otro porque no... ...ni mezclado siquiera. Y este ha sido un fin de semana muy romántico... ...por todas aquellas parejas que han dejado... ...la celebración del día de San Valentín... ...para el sábado o el domingo... ...celebraciones de todo tipo... ...para declarar el amor a la persona que quiere... ...como esta, que vamos a ver a continuación. No hay mejor fecha para declarar el amor... ...que en el Día de los Enamorados... ...que este año por caer en jueves... ...son muchas las parejas que han decidido celebrarlo... ...el fin de semana... ...Córdoba se ha llenado de escenas románticas... ...paseos cogidos de la mano... ...y pedidas de matrimonio... ...hemos sido testigos de una de las más originales... ...en pleno casco histórico de Córdoba... ...a los pies de la mezquita... ...cientos de personas han presenciado un flash mob... ...al ritmo de la canción por excelencia... ...para este tipo de proposiciones... ...Merry You de Bruno Mars... ...la novia emocionada no podía creerse... ...que todo aquello fuese para ella... ...y en medio de la emoción... ...el novio se unió al grupo de baile... ...y tras una suelta de globo... ...se arrodilló y sacó un anillo... ...como no podía ser de otra manera... ...ella, dijo sí. El escritor extremeño Óscar de los Reyes... ...ha presentado este fin de semana... ...en la librería Luque... ...su sexta novela... ...El buscador de caracolas... ...una historia de viajes... ...con un toque costumbrista... ...y un trasfondo histórico. Nacho es un joven escritor... ...en busca de una buena historia que contar... ...sin ideas... ...y agobiado por su editor... ...decide emprender un viaje... ...que le llevará a abandonar Bilbao... ...para instalarse en Madrid... ...donde se sumergirá... ...en un mundo desconocido por él... ...elitista... ...y soez... ...a partes iguales. Huyendo de sí mismo... ...llega a Lisboa... ...donde su destino le lleva a encontrarse... ...con una familia española... ...que se había exiliado... ...debido a la guerra civil española... ...una historia que habla... ...de los cambios de la vida... ...de cómo te llegan cosas buenas... ...y de pronto todo parece ser malo... ...o al contrario... ...es El buscador de caracolas... ...de Óscar de los Reyes... ...una novela que tiene mucha relación con Córdoba. ...básicamente... ...el trabajo de campo fue en esta zona límite... ...del sur de Badajoz... ...y Córdoba y norte de Córdoba... ...no, que estamos digamos tan hermanados... ...y tanta relación tenemos siempre... ...y fue un trabajo de campo muy interesante... ...donde tuve la oportunidad de entrevistarme... ...con muchas personas... ...de distintos ámbitos sociales... ...de distintos ámbitos políticos... ...y también de diferentes oficios. Es la sexta novela del escritor extremeño... ...y ha sido presentada este fin de semana... ...en la librería Luque. Y en deportes... ...el Córdoba Club de Fútbol... ...volvió a perder este fin de semana en casa... ...por 1-2 ante el Granada... ...los de Curro Torres... ...se adelantaron a los dos minutos... ...con un gol de Andrés Martín... ...pero vieron como el conjunto nazarí... ...le remontaba el partido... ...en tan solo tres minutos... ...sin embargo... ...ninguno de sus rivales directos consiguió ganar... ...y la salvación continúa a cinco puntos. Nueva derrota del Córdoba Club de Fútbol... ...en el Arcángel esta vez ante el Granada... ...a los dos minutos se adelantaron a los blanquiverdes... ...con un golazo del canterano Andrés Martín... ...que por todas las cuadras... ...recogió un balón suelto en el área de Ruiz Silva... ...para adelantar a los blanquiverdes... ...sin embargo un balón pasado en el segundo palo... ...en el minuto 25... ...lo luchó Vadillo para ponerlo de nuevo en juego... ...y la mala fortuna se topó con Lubreiro y su cabeza... ...que acabaron dirigiendo el balón... ...al fondo de la portería de Abad... ...el empate dejaba un sabor amargo a los cordobesistas... ...que mientras digerían el tanto del Granada... ...vieron como Fede Vico aparecía en el área... ...tres minutos más tarde... ...para firmar el 1-2 de disparo raso... ...el ex-cordobesista pidió perdón a la afición... ...tras adelantar a su equipo. En la segunda parte las ocasiones más claras... ...fueron para el Granada... ...que pudo firmar el 1-3... ...en varias oportunidades... ...pero se toparon con Carlos Abad... ...el Córdoba tuvo una clara ocasión... ...para al menos llevarse un punto... ...ante el quinto clasificado... ...pero Neftal y Manzambi... ...que entró en la segunda parte... ...no estuvo acertado de cara a portería... ...el lado positivo de esta 13ª derrota del Córdoba... ...es que sus rivales directos perdieron todo... ...Tenerife, Rayo Majadahonda, Lugo y Extremadura... ...no pudieron sumar puntos... ...y la permanencia para los de Curro Torres... ...se queda a 5 puntos... ...pero eso sí, una jornada menos... ...el técnico de Alén... ...analizó así la derrota ante Granada... ...en sala de prensa. Nos ha costado... ...y bueno... ...hemos sufrido en esa primera parte... ...donde no hemos acabado de encontrarnos... ...aún así hemos tenido un par de llegadas... ...para poder... ...poner el 2-2 en el marcador... ...y luego la segunda parte creo que... ...el equipo ha dado un paso adelante... ...ha mostrado más carácter... ...y es el camino que tenemos que seguir... ...la segunda parte creo que... ...el equipo ha trabajado bien... ...lógicamente ellos estaban por delante en el marcador... ...han dado un paso atrás... ...pero bueno... ...hemos intentado hasta el final... ...por todos los medios... ...intentando... ...que llegase ese empate... ...y al final es un... ...bueno... ...un golpe, una decepción... ...pero no nos queda más que levantarnos... ...seguir trabajando... ...y pensar ya en la semana que viene. Se esperaban lluvias para principios de esta semana... ...pero parece que no van a llegar... ...después de unas jornadas prácticamente primaverales... ...la Agencia Estatal de Meteorología... ...prevé eso sí... ...una bajada de las temperaturas. ...Rama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina... ...el Tiempo. Hoy lunes 18 de febrero... ...los cielos estarán cubiertos de nubes en la capital... ...el sol estará ausente en la jornada de hoy... ...en cuanto a temperaturas... ...la máxima se registra en 20 grados... ...y la mínima en 4. El mapa de la provincia se presenta muy distinto... ...a la semana pasada... ...las nubes han vuelto... ...y aunque se preveía lluvia para hoy... ...han desaparecido todas las probabilidades... ...reduciéndose hacia los cubiertos de nubes... ...en todas las localidades... ...la máxima se registra en Montoro con 21 grados... ...y la mínima en Montoro también con 12 grados. Para mañana en Córdoba... ...las nubes estarán acompañadas de intervalos soleados... ...durante toda la jornada... ...y la probabilidad de lluvia sigue sin aparecer... ...las temperaturas oscilarán entre 3 grados de mínima... ...y 21 de máxima. En Montilla, al igual que en la capital... ...será una jornada hacia los nubosos... ...con intervalos soleados... ...la máxima será de 18 grados... ...y la mínima de 7. En Priego sí que aparece probabilidad de lluvia... ...para mañana con un escaso porcentaje... ...la máxima descenderá 16 grados... ...respecto a los 17 de hoy... ...y la mínima se mantendrá en 4. En Montoro será una jornada de nubes y claros... ...la máxima descenderá a 20 grados para mañana... ...y la mínima aumentará a 4... ...respecto a los 2 de hoy. En Palma del Río tampoco hay probabilidades de lluvia... ...para mañana... ...las nubes no serán las únicas protagonistas... ...ya que será una jornada de cielos soleados... ...con intervalos nubosos. En cuanto a temperaturas... ...tanto la máxima como la mínima... ...aumentarán 1 grado para mañana... ...con 21 y 6 grados. En Fuentovejuna... ...intervalos nublados y soleados para mañana... ...puede que las lluvias estén presentes en la jornada de mañana... ...ya que existe un porcentaje del 35%. La máxima aumentará a 16 grados para mañana... ...y la mínima descenderá a 4. Y por último en Pozo Blanco... ...al igual que en la mayoría de localidades... ...no hay probabilidad de lluvia para mañana... ...será una jornada de cielos nubosos... ...con intervalos soleados. Las temperaturas... ...la máxima bajará a 16 grados... ...y la mínima aumentará a 6. Buenas noches y hasta mañana. Mañana los cielos continuarán nubosos... ...y es posible que haya algún chubasco débil... ...así que por si acaso... ...cojan sus paraguas antes de salir de casa. Nos despedimos ya... ...recuerden que tienen toda la información y más... ...en ahoraacordoba.es... ...y en nuestras redes sociales... ...les dejamos con Córdoba ahora... ...y después por la escuadra... ...buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!